Loca de mierda, eso te lo debe haber dicho antes de que yo le contara la verdad sobre ti, maraca asquerosa, puta, cállate, cállame, perra, maraca, ay, suéltame. ¿En qué te convertiste, Lieta? Eras tan distinta, éramos amigas cuando estábamos en el colegio. Me parece que está mamá. Hola, hola. Hola, tía. Hola, niñita, pero por Dios, qué grande y qué linda que están, se basaron. Oye, hermanita, ¿cómo están? ¿No están aquí? ¿Me quieren? ¿Quieren ver, palo? No, nos vamos tratando de estudiar, mamá. Oh, niñatito, por favor, no sea ridícula. ¿Cuánto estudiaba usted? Nunca jamás en la vida le interesaba estudiar así que no sea mentirosa. Ya, vamos a ver qué es lo que le depara el... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué va a empezar? La vida no es fácil para nadie, Magdalena. Yo sé que sufriste mucho cuando chica. Fue como el hoyo en el ensayo, historia. Yo pensé que se te sentó a punto. Oh, la matea es agradable. Ay, qué picota. Oye, ¿quién me va a invitar a la fiesta de grabación? No sé, Lieta, faltan como siete meses. Ay, ¿qué tiene? Yo ya sé que voy a invitar a Clemente Figueroa. Mijito rico, te morí. Sí, no lo voy a poder creer cuando lo conozcas hay un mino. El único latero es que no fuma pito. Pero no me importa porque tengo un negro que me los vende en la pobla. Mijito. Roto. Pero rico. Lieta. Te juro que lo odio. Por lo menos está viva, agradece. Sí, agradece. Ayer me vino el Clemente, ¿eh? Te moría el escándalo que me hizo. Clemente estuvo aquí. Sí. ¿Por qué? Ay, por nada. Caraca, que me mienta Magdalena Reyes. No te lo tiro. Por nada. Lieta. ¿Tú me extendiste mi botella? Estamos conversando, mamá, por favor. Perdóname, yo tenía una botella guardada en el clóset y tú la sacaste, eso no se hace, era algo privado mío. ¡Sal de mi pieza! Pero no te sirvió de nada porque la encontré. ¿Qué es la triste, mamá? No puedes hacer lo que tú quieras, no, son mis cosas a tu cuenta. ¡Ya sale! ¡Pásame, joder! ¡Pásame, joder! ¡Ya sale! ¡Pásame, joder! ¡Pásame, joder! ¡Pásame, joder! ¡Pásame! ¡Pásame, Lieta! Te juro que si te llego a pillar en algo raro con Clemente, Figueroa te mato. ¡Lieta, para! ¿Cómo que para? Lo conocí al otro día por casualidad. ¿Qué? ¿Te acordás cuando fui a la escuela de derechos, a lo de la charla? Ya. Bueno, ahí, pues. Y no me di cuenta que era el mismo Clemente hasta que... Hasta que me llevo a mi casa. ¿Me llevo a tu casa? Eres una cínica de mierda, no te creo nada. ¡Para! No te pases el rollo, por favor, ya. ¡Ábreme! ¡Después de tener mi botella! ¡Estaba, querid! ¡Estaba, querid! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Pero tómatela toda! ¡Ahógate con tu weá! ¡Ay! ¡Qué violencia! Tú me prometiste que voy a dejar de tomar. ¡Perdóname! Yo tomo lo que quiero ya. Y córtala, tratas de controlarme. Estamos en un país libre. Vivimos en democracia, por si no te has dado cuenta, oye. Lieta, ¿querés que llame a tu papá? ¡Cállate tú, cínica! ¡Eso, bravo! Grítale. Sigue gritando, porque así te voy a quedar sin ninguna amiga, porque eres una insoportable. ¡Eso es lo que eres! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! Lieta, por favor. ¡Cállate! ¡Lieta! ¡Cállate! 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 ¡Lieta, soy tu mamá! ¡Lieta, soy tu mamá! ¿Qué es eso? ¡Shh! Mamá. Tenía que hablar. Hablar y meterme presa. ¿No te bastaba con haberme dejado sola, con haberme quitado al único hombre que yo había amado? Además, querías ver cómo yo me podría en la cárcel. Bueno, había que hacer justicia, igual que ahora. Lo que yo hice fue un acto de justicia. Mi mamá no merecía vivir. Tú tampoco. Yo soy una mujer respetable. Y contribuye a esta sociedad. En cambio, tú eres una pobre puta de mierda. Que no mereces ni respeto. Nadie te va a creer. Nunca vas a poder probar nada. No. 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 Está rico Está rico Sé perfectamente lo que estás haciendo, Pasita ¿Y qué? Me cagaste Estaba ayudando a la Magdalena ¿Y qué te ayudó? ¿Por qué, Pasita? ¿Ves? Te he ayudado toda tu vida Y tú, traidora de mierda, me quieres meter presa Porque eso es lo que quieren al par de envidiosos, ¿verdad? Verme en la cárcel ¿Y tú la que te robaste esa plata? Tú tienes la culpa Tú te robaste la plata de la Magdalena, ¿crees? Querías involucrarme a mí Pero yo me voy a defender Tú, Pasita Tú siempre has sido una pobre huevona ¿Qué está pasando? Quiero decir que ayer perdí una hermana Y que probablemente la pena que siento Me va a acompañar el resto de mi vida Pero lo que más me duele Es que la comunidad de exalumnas del Colegio Santa Sara La revista Estilo Y nuestro país Haya perdido una de las mujeres realmente valiosas que iban quedando ¡Suscríbete! 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 Buenos días Hola ¿Vienes a ver a Moisés? Sí Quería saber cómo amaneció Durmió pésimo, pero amaneció mucho mejor De hecho tiene hambre Le iba a llevar el desayuno ¿Por qué no se lo llevas tú? Yo tengo que irme volando a la revista Todavía no sé nada en la pasita Por supuesto Aproveché de regalonearlo Hazte amigo de él Buenos días Hola ¿Vas a tomar desayuno? Mira, hice unos omelettes Me quedaron increíbles Prefiero que Moisés no me vea No quiero que se confunda Pero mi amor Esto es precisamente lo que necesita Moisés Una familia normal Es que tú y yo no somos una familia normal Nosotros estamos separados Lo que pasó anoche no significó nada para ti No estoy diciendo eso No, no estás diciendo eso, pero es verdad Perdón Perdóname, por favor Si estoy un poco irritable Lo que pasa es que todavía no puedo sacarme de la cabeza la cara de la pasita Yo estoy segura que fue ella, Clemente Estoy segura que fue la Magdalena Tú Estás acabada Y esta vez es para siempre No eres capaz Me odias demasiado Me envidias tanto, Lieta, que eso mueve tu vida Piénsalo Sin mí, ya no te queda por qué pelear ¿Qué te voy a envidiar yo a ti? Caíste, lo más bajo que puede caer un ser humano Eres una prostituta y eso no va a cambiar nunca Y tú eres una asesina y eso es lo más bajo ¡Cállate! Lieta, no No, por favor ¡Ándale! ¡No, Lieta, no! ¿Aló? ¿Con quién hablo? Esmeralda, Magdalena Con la mujer que nunca vas a poder destruir No te vengas a hacer la chorita conmigo, Maraca Mira, mierda Yo soy la mamá de ese niño Pobre de ti que le toques un pelo Porque te vas a arrepentir el resto de tu vida Tarde Ya le saqué todas las uñas de la mano izquierda con un alicate Lo hubieras escuchado llorando al pobrecito Suplicándome que parara Para, para, para Si no nos traen la plata hoy día en la noche Le voy a sacar todas las uñas de la mano derecha Mañana en la mañana la de los pies Y mañana en la noche, si la plata no está aquí Le voy a meter un balazo en la cabeza Voy a matar a tu hijo, puta de mierda Tú sabes que soy capaz de eso y mucho más ¿Todo bien, sucio? Ahora sí que se puso buena esta huella Suelta, pendejo Te atrevas, Lidia ¡Suéltalo! Te llegó a tu hora, Maraca Dispárame a mí, mátame a mí Tú rabias conmigo, Lidia Déjalo ir y mátame y termina loca Matarte a ti sería un regalo al lado de lo que te voy a hacer Ahora vas a sufrir todo el dolor que te mereces ¿Estás hablando loca de mierda? No la provoques, no la provoques ¿Qué sabés tú, mierda? ¿Quién eres tú? ¿Qué sabés tú? Yo sé Que tú no querías terminar presa, ¿no? Porque la cárcel no es un lugar para una señorita sociedad como Lidia Ay, yo sé que tú eres un puto de mierda Que se ha cagado la vida por caliente Y esa hueá no va a cambiar nunca Ay, ¿qué querés, Quintala? ¿Qué querés? La vida del niño que ha habido el tormento eterno de esta baraca de mierda Suena como un buen negocio, ¿cierto? ¡No! ¡No, no, no! Oye, oye ¡Suéltame esa pistola! Tú estás muerto ¡Tú estás muerto, mierda! ¿Dónde estoy? Dame esa arma, Lidia Yo estoy llorando, mierda ¿Dónde estoy? Tranquila Tranquila Esa arma está cargada No queremos que nada malo pase ¡Yo no estoy loca! Yo soy la única cuerda aquí comparada con usted ¡No perdemos voz de mierda! ¡Enamorados de esa perra! ¿Cómo no se dan cuenta que ella no sabe amar? ¡Está sucia! ¡Está asquerosa! ¡Hay dos bandas de narcotraficantes arriba! La policía nos está rodeando Tenemos que salir de aquí Nosotros somos la única alternativa que tenías para salir de aquí ¡No te vamos de mierda! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No te lo que quieras, Lidia! ¡Gritas si quieres, pero ya nada nos toca! Mi amigo Chaca, no opina lo mismo que tú ¿Cierto, mi amor? No sé, nunca te va a querer ¡Es un pendejo Lumpen! Un delincuente en potencia Creado imagen y semejancia ¡Han roto ese papá! ¡Ándate! ¡Sal de aquí de una vez por todas! Deciste el peor negocio de tu vida Cuando me cambiaste por esa madre ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Te odio, mierda! ¡Te odio! No hagas nada, Lidia, por favor Tranquila, ¿verdad? ¡Te odio! ¡Maricón de mierda! ¡Te odio! Ni siquiera fuiste capaz de amarme, maricón ¡Maricón de mierda! Ni siquiera fuiste capaz de darme un puto hijo ¡Mírame, mierda! ¡Mírame! ¡Mírame! Esa es tu culpa, culpa Tu visita a mí Se acabó, Lidia Este es el final del camino Este es el final del camino Este es el final del camino ¡Mírame! 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 Te odio, tinavi! ¡M輸 Bljsk, tío! Amén Ataque ¡Mírame! Parque Arque Te odio, sal Se acabó. Vas a ir a la cárcel. Vas a pagar por lo que le hiciste más de la hena. Vas a pagar por todo. ¿De qué te ríes? Porcelor. Porcelor puso una bomba en el subterráneo. Tu puta y tus hijos se van a morir. ¿Me trajiste los cigarros? Ajá. Prendamelo. No encuentro nada. No hay nada. No merece nada. Le mentiré a Magdalena. Necesito que me traigan más cosas. Más revistas, más diarios, lo que sea. Pero necesito que me traigan más hueás. Lo que usted quiera, mi reina. Yo estuve averiguando allá afuera, pero nadie sabe nada de la bonita de su amiga. Yo creo que ella... Esa huevona no es mi amiga. Es mi peor enemiga. Y te juro que yo me voy a vengar aunque me devore toda la vida. No. Tranquila. No se ponga nerviosa. Lo voy a matar. Lo voy a matar igual como maté al hijo de puta del chaca. Te lo juro que me lo voy a pitear. Sobre mi cadáver, Quinchal. 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 Quinchal.